Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien Chicos, un vídeo adicional a mi canal Esta vez es una partida de Skyward con un amigo Pero no son como las anteriores Dos partidas que traje a mi canal Esta partida se diferencia En que hay una tipa super campera O sea, fueron una de mis mayores Campeadas que he visto en mi vida Que haga una parada en Skyward Y para no darle más spoilers Le dejo con el vídeo y espero que dejen su botón de like Si les gustó. Adiós A ver, necesito comida Vale, se me va a romper El pico La única solución es que rompamos Toda la isla Y estaría más fácil Con TNT, ¿sabes? Pero como no tenemos Casi recursos Es verdad, es que no tenemos A ver, es que llevamos 15 minutos de partida Yo creo que está en esta isla, la verdad Juraría que está en esta isla A ver, ya nada me queda Una spa, digo, un pico de De hierro, ¿sabes? Y está a punto de romper también Busqué los cofres del centro Y como que no hay nada Ah, no, que tengo otro Que madre mía La mayor campera del mundo, vamos Y ahí está Se me ha roto yo al pico Ay, nadie A ver, cuando te encontremos, ¿sabes? Vas a pillar de lo lindo He pillado un pico de piedra Pero algo es algo, al menos Mira, es que La partida ha empezado de día Se ha hecho de noche Y ahora ha vuelto de día Sí, sí, es cierto, es cierto Imagínate si llevamos tiempo, ¿sabes? Y una noche en Minecraft Son 10 minutos, creo Sí, creo que sí Vale Eh, eh, la he encontrado ¿La he encontrado? Estaba en la que yo decía Y me tira O sea, y me tira ¿En serio? Mátala, mátala O sea, ¿dónde está? Está la isla Súper rota Súper rota Y tiene un puente de madera Desde el medio Puente de madera Desde el medio Este de piedra O sea, ¿el puente es recto? ¿O es como En zig zag? Eh, en zig zag Creo que están en esta isla Y cuidado Porque está en un sitio Que te pueden tirar fácilmente Tómate la noche Sí, sí, de verdad La veo ¿Cómo estás, Nadia? Un gusto verte conocida, ¿sabes? Nadia Me cae realmente mal ¿La has matado? ¿Qué onda, Nadia? ¿Cómo estás? Muy bien He ganado Bien He ganado Media hora Chicos Muchas gracias Por ver el video Hasta este punto Aquí justamente Sacar el video Pero muchas gracias Por llegar a esta parte Del video Nadia Si estás viendo este video Muy mal, ¿sabes? Te hice una super campeada ¿Sabes? Que yo nunca pensé Que una persona Haga esto en Skyward ¿Sabes? Que haga Una super campeada Que más de Fueron más minutos ¿Sabes? Que me metí ahí Y quise grabarlo Para mostrarle A los suscriptores Que hay jugadores Muy camperos Solo que cambié De servidor Ya nunca O de momento Voy a jugar En este servidor No es por ella Sino porque encontré Otro servidor mejor Con coins Más kits Este Mapas más geniales Y bueno Chicos Y los quiero mucho Adiós